Si usted tiene que manejar por San Isidro del General, notará que cada día es más complicado. Las presas aumentan, parquearse es toda una misión imposible. Las señalizaciones son poco respetadas, o sea, es un caos vial. Un tema que en la Cámara de Comercio ya analizaron en varias ocasiones con las autoridades del cantón, pero el problema sigue igual. No, no, eso no avanza, no avanza, se hicieron algunas demarcaciones, tal vez en unas calles que no, no era necesario, como ver la llamada en Avenida González que ahí se demarcó y algunas se han hecho, pero el caos vial sigue porque no hay quien ponga coto, digamos, a los dueños de vehículos que se estacionan en cualquier lugar y respetando zonas amarillas y respetando todo lo establecido. Desde la Cámara levantan la voz, el ordenamiento vial en Pérez Celedón es necesario desde hace rato y ellos ya lo expusieron. Las soluciones siguen sin aparecer. Es lógico que sí, la Cámara de Comercio tiene muchos años de estar proponiendo eso, entonces claro que sí se necesita, necesitamos que San Isidro no se convierta en un lugar donde es para un estacionamiento al aire libre, hay que regular eso, cuestión, porque hay calles que a veces se congestionan mucho. Las zonas más conflictivas usted las conoce y ellos también, esos tramos están muy claros. Bueno, yo pienso que esta, la que va de McDonald's al camino dominical, también la que viene de, pasa por Coppeliaza, que es de dos vías, pasa por el mercado, esa es muy conflictiva porque la otra ruta, la ruta 10, que es la calle, bueno, Boston, ¿verdad?, que hay horas pico en que ahí está muy difícil el tránsito. Nosotros habíamos ahí en Boston, habíamos sugerido al señor alcalde que la parada del bus se realizara más en otra parte, más abajo de donde está, por el motivo de que ahí se produce mucho congestionamiento, pero no vemos, todavía no vemos resultados las propuestas que hicimos. Con todo esto, la pregunta es por qué cuesta tanto hacer un ordenamiento vial en San Isidro del General, si todas las partes saben que hay que hacerlo. No sé por qué, desde la alcaldesa anterior le ordenaron realizar unos trabajos con el fin de ver el ordenamiento, pero al final de cuentas no, no hubo respuesta. También ella nos mandó la nota diciendo que hiciéramos nosotros ese trabajo, bajo la Cámara de Comercio, lo que no nos correspondía, porque eso es hasta de ingeniería, entonces no nos correspondía y entonces no hicieron nada. Ya eso lo hemos hablado con el actual alcalde, don Jeffrey, y esperamos que pronto se puedan mejorar esas cosas. Un tema discutido desde hace mucho tiempo, pero mientras tanto, todo sigue igual. ¡Suscríbete al canal!